bueno pues hoy ha tocado rutitas por los pinares hablando con los chavales de la grupeta a ver qué pruebas tenían pensadas este 2021 y bueno bilbao bilbao por ejemplo y bueno pues así es como se termina una ruta no javi así venga usted i y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Preparado para alguna prueba este año? ¿Tienes pensado hacer algo? De momento no tengo pensado nada ¿Nada? ni patentes ni nada Iré improvisando conforme vaya avanzando el año Muy bien, muy bien Vamos a ver a preguntar a los demás señores ¡Javi! ¿Preparándote alguna prueba este año? con la bicicleta sin bicicleta y con bicicleta alguna bilbao en septiembre no nada y espero que nos veamos carlos y tú qué nada nada preparado y no disfrutas vamos apuntado el Adri, no me fío de él ni un pelo, me dejó tirado ya en una ocasión y desde entonces nada, bueno bueno, sacando dos trapos sucios ahí, ahí bueno pues mi intención en principio es como bien dice Javi ir a Bilbao y el mes siguiente ir a Patena a ver si todo va como tiene que ir y podemos ir, venga seguimos por los pilares